Mi padre. Desde que saliste de ese bar, Cristóbal, ya no es vuelto a ser el mismo. Son nuevos. El dependiente me dijo que se van a poner de moda enseguida. En los próximos 30 años me parece que no, Cristóbal. Buenos días, princesas. ¿Y este por qué va a ir en picama? Jefe, el dependiente me dijo que... Nos vamos a la cafetería Universo, donde se reúnen los de fuerza juvenil. ¿Fuerza juvenil? De juventudes falangistas. No hay muchas falanges. Una por habitante. Entonces entramos y los detenemos. ¿Detenerlos? ¿Por qué? Somos la policía secreta, ¿no? Somos civilizados. Ahora me está tomando el pelo. No. Los falangistas pueden estar divididos, pero son muy leales. No soportan la traición. Si queremos saber algo en un interrogatorio, no lo vamos a conseguir. ¿Qué tenemos que hacer? Llegar allí. Filtrarnos. Hacernos pasar por unos de ellos. No llamar la atención. No era que diga que pasaran inadvertidos. El travesti. Pero ¿por qué no lo llaman maricón, coño? A ver. ¿Cómo lo quieres hacer? Y se siguen dando carrete. Como si no hubiera cosas mucho más importantes. ¿Dónde va a parar? Que no se puede ir por la calle. Que a la señora le roban los pendientes. Lo que yo te diga. Este país se va a la mierda. A la mierda se va este país. Sí, sí. Sí, la cosa está cada vez peor. Lo querían democracia. Pues toma democracia. Ahí. Ahí. Mierda de democracia. Para eso la quería. Para darse al vicio. ¿Y qué me dices del... el muerto este que han encontrado en el callejón? El... No me jodas. El... No me jodas. El maricón. Muchas gracias, señor de la otra mesa. El maricón. ¿Qué te parece? El maricón. Mariconazo. El zaraza. Pues que me va a parecer... un mamarracho. A los que lo han matado, habría que darles una medalla ahí. Si es que... ¿Ustedes lo han visto? ¿Lo han visto? Con esa cara lo estaba pidiendo. Lo suyo. Hubiera sido que le metieran el cuchillo por otro sitio. Ahí. Ahí. Vamos. Si a su familia le han hecho un favor. Desgracia de tener un... un hijo como este. Pero si piensan ustedes que van a agradecerle algo... Enrique, cállate ya. Que tienes la lengua muy larga. Que no. Que lo que digo. Que a la gente como el jefe no le ponen medallas. Los echan de la poli. Enrique, que te calles, joder. No pasa nada, señores. Si al fin y al cabo estamos hablando entre amigos. Yo no les conozco. ¿Cómo es que no nos hemos visto antes? Es que no somos de por aquí. Se nota. Señores. Señores, por favor. Estamos entre caballeros. Lo importante no es lo que nos separa, sino lo que nos une. El alcohol. El alcohol y nuestro amor a la patria. Arriba, España. Arriba, España. Arriba, España. Arriba, España. Arriba, España. Arriba, arriba. Manolo, pone el himno, coño. Pone el himno, Manolo. Vamos a cantar. O el himno. La mirada clara de los espos y la gente de la patria. Yo me lo sé. Desde estudiar el colegio. Quiero montañas imperiales caminando hacia Dios. Quiero levantar mi patria. Un inmenso afán me empuja. O sea, que promete. Tranquilo. Es que ya tenemos lo que queríamos. Presiono montañas nevadas.